vale un poquito más de vida y ya está como se llama el ítem que es un imán gris atracción lo que siento yo por ti es te dices ostia qué probabilidad y de que me lo preguntes y justo salga strange atractor sí eso era eso y la carita o un chacarra